Música Un chaleco, los rincos y las cortas para atrasar de volada Deben de saber, no siempre fue malo que un hombre de campo haciera Que mataron su retoño y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuarto marcó el bico y cambió todo Por un miedo y su mimos contrario le pusieron ese apodo Con su gel limpia al cien, un punto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando y los puntos iban pasando Cincuenta y reúno en la filina listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el me les quito levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chaires, compa Lenin Ramírez y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' delante plebes, ¡ay no! Y puro del récord ¡Ay, ay, ay! Durazo escane, por la ruta quince el comedero se movía Manuel Una paloma empolvada, por la guira y por la palma Montando el espejo por lo llano, bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez cuando allá en el rancho con Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron, un boludo les tumbaron Balas volaron, quemaron caros y logró salir al zango Y una vez se volteó un pistolero ya no está para contarlo Y aunque ya se fue, pesa el apellido, corres mencionado en el cartel Él te la retó en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del cachillo en la foto bien plasmada Saludos al seis, al veinticuatro, al M12, a la pebada Saludos al seis, al veinticuatro, al M12, a la pebada Peluviejo! Peluviejo! Cala la pebada Saludita pa todos los que andan tomando está tomando o no ató mando cabrones, pues ora ¿Y? Su traguito acá Venga, su traguito viejo No hay que darle muchas vueltas al asunto Tú a mí me fallaste y punto Bien que sabes el por qué no estamos juntos Buena suerte, aquí no es requerida Ya estás fuera de mi vida El estrés que me dejaste, alguien más ya me lo quita Se acabó Ya perdiste el que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir, no me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería, pero terminé contigo Porque me quiero más yo Así suena la fuerza de Rágila, viejo Copa Leín Ramírez y la banda de Renovación Pariente Que chingue en su madre Él se ve viejo, él se ve viejo, él se ve viejo Ánimo, viejo, ábrese Se acabó Ya perdiste el que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir, no me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería, pero terminé contigo A ver Porque me quiero más Dios Se acabó 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 el camarón con un trago viejo pases de lo que se siente ser feliz solamente cuando tomas no llenar ese vacío porque únicamente el mío por eso es que te abandona y es que siempre ha sido así lo que quiero lo consigo a tu nombre alzó mi copa porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo te lo dije corazón quien lastima este cabrón siempre tiene su castigo dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques yo ya no vuelvo contigo la verdad si me arrepiento por haberte conocido y vete porque causas pena ajena creo que en realidad tienes problemas cuánto quieres que te paguen solo quiero que te larguen te lo doy en efectivo y así suena el grupo firme viejo salón dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques yo ya no vuelvo contigo yo ya no vuelvo contigo la verdad si me arrepiento por haberte conocido vete porque causas pena ajena creo que en realidad tienes problemas cuánto quieres que te pague solo quiero que te larguen te lo doy en efectivo ya no vuelvo contigo yo ya no vuelvo contigo te lo doy en efectivo yo ya no vuelvo contigo te lo doy en efectivo no vuelvo contigo Digamos que te creo que te arrepientes Pero es diferente a que te perdones Seré buena gente, pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas de Besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso si ve estar canijo En tu perra vida me dirijas la palabra Me caen en la punta las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vaya Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo ¡Fondo! En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso si va a estar canijo En tu perra vida me dirijas la palabra Me caen en la punta las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas ¿Y la suya viejo? Pues toma esa esta viejo Ahí la va compa Isabel Arriba México ¡Toma el universo! Hace tiempo No está con nosotros Se les traiga y habló de Manuel Por los llanos y la islaba Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco, los rincos y las cortas Para trazar de volada Deben de saber Deben de saber No siempre fue malo Tu nombre de campo hacía Deben de saber Que mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Por lo marco al viejo y cambió todo Por un miedo y su mismo contrario Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un punto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos iban pasando Cincuenta y reúnen la fila línea Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el me les quito Levantando y fusilando Durazo escalé Por la ruta quince El comedero se movía a Manuel Una paloma empolvada Por la llera y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria gastera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en un rancho Con Marino se trenzó también Que bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Besa el apellido Corres mencionado en el cartel El de la red Buenas cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del truchillo En la foto bien plasmada Saludos al seis, al veinticuatro, al M12, a la pebada Y una con el rostro del truchillo Y una con el rostro del truchillo Pelo viejo Y ando Pelo viejo Como Lenin Saludita para todos los que andan tomando ¿Están tomando o no están tomando cabrones pues? No hay que darle Muchas vueltas Al asunto Tú a mí me fallaste y punto Bien que sabes El por qué no estamos juntos Buena suerte Aquí no es requerido Ya estás fuera de mi vida El estrés Que me dejaste Alguien mal ya me lo quita Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba Tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia De pedir perdón Regresar No es opción Se acabó El final se veía Venir No me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras Y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería Pero terminé contigo Porque me quiero más yo Se acabó Asi suena la fuerza Rágil Viejo Compa Neymar Miren La banda Renovación Pariente Que chingue su madre Ese viejo, ese viejo, ese viejo Ánimo, viejo, háblese Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar, resopción Se acabó El final se veía venir, no me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería, pero terminé contigo A ver Porque me quiero más Adiós Se acabó Ese viejo, se acabó A ver ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esta roneta? ¡Jálese mi compañero! ¡Hace el camarón! ¡Péguele, péguele! Con un trago viejo, páseselo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo contigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Te lo doy En efectivo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vele viejo Vete Vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Te lo doy Te lo doy En efectivo Te lo doy 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 Pero es diferente a que te perdone, seré buena gente Pero no tu pendejo, yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar En tu perra vida vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me ayuno de tu tipo Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo En tu perra vida me dirijas la palabra Me caen en la punta las personas que son falsas No te pongas a llorar, déjate de payasadas Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita, ya no la quiero Salud Salud viejo En tu perra vida vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me ayuno de tu tipo Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo En tu perra vida me dirijas la palabra Me caen en la punta las personas que son falsas No te pongas a llorar, déjate de payasada Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues tómese esta viejo Ahí la va con Pizel, con Paz El puro music video y pido el récord Arriba México Tómelo viejo, tómelo mi viejo No te pongas a llorar, déjate de payasada No te pongas a llorar, déjate de payasada Compa Edwin Echese esta ruda Jálese mi compañero Haz el camarón Péguele, péguele Con un trago viejo, páseselo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Tienes problemas Y yo ya no necesito Y yo ya no necesito Baila Es el helicóptero Denis Ramírez Y así suena grupo firme viejo Salud Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Ahí quedó mi hija Gracias por ver el video Gracias por ver el video